¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo programa de Cinema Zoom, como siempre los acompañamos todos bien contentos de hablar de una nueva película con ustedes. Aquí está Hanna, aquí está el Monke, aquí está Patricio y como siempre nuestro profesor Silvestre para irnos guiando y regresando a los temas verdaderamente importantes en estas conversaciones. Entonces, por si no lo habían visto ya en el título, vamos a hablar de una película que vio de qué hablar en el país, pero primero va Patricio con los anuncios parroquiales. ¡Oh, ok! Muchas gracias Arantxa. Ok, aviso parroquial número uno, espero todos se quieran un poquito a sí mismos, ¿ok? Dos, espero todos sean amables el uno con el otro. Tercer aviso parroquial, lleguen a tiempo a las cosas a las que tienen que llegar a tiempo, sean puntuales, porque tú nunca sabes si hay otras personas que aprecian mucho la puntualidad, entonces lleguen a tiempo. Esto no es una indirecta para nada, esto es muy directa, estoy siendo muy directo en este momento. Y cuarto, anuncios parroquial, tenemos un podcast que está disponible en Spotify, llamado CinemaSum el Podcast, sorpresa, spoilers, lo que ustedes quieran llamarlo. Vayan a seguirlo, vayan a escuchar nuestras bellas, bellas voces, luego regresen a YouTube y luego regresen a Spotify otra vez y luego a YouTube de nuevo, en ese orden. Ok, después de los anuncios parroquiales de Patricio y las indirectas no tomadas, vamos a hablar de la película de Ernesto Contreras, que es El Último Vagón. Entonces, para cambiarle algo a las cosas, yo digo que empecemos primero al revés del orden que siempre las hemos usado. Silvestre, ¿qué pensaste del Último Vagón? Bueno, primero, primero, me da mucho gusto y estoy de acuerdo con el anuncio parroquial de Patricio, hay que llegar temprano a las cosas, hay que llegar temprano, me parece clarísimo esta situación. Pero bueno, El Último Vagón, primero, soy muy fan del cine de Ernesto Contreras, a mí me encanta el cine de Ernesto Contreras, sus películas se me hacen extraordinarias en general, todas tienen un gran tema de conversación, se me hace un gran director, tanto de cine como de series, es un cuate que además hace una gran mancuerna con su hermano, su hermano es guionista. Y El Último Vagón me da una sensación maravillosa de relax, de padrísimo, se me hace una gran muestra de que el cine mexicano es diferente y no es un género, que hay películas de todo tipo, la gente, o sea, no todas son Marta y Gareda, no todas son comedias románticas, no todo el cine es drama, son las mujeres buscando a sus hijas, o son comedias románticas estúpidas, o son, no, 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 creo que El Último Vagón es una película con una historia bonita, rápida, sencilla, eficaz, que te mueve, te conmueve y sobre todo vuelve a reiterar que Ernesto Contreras es un gran director de actores, creo que los niños están estupendamente bien en general, en general, pero la maestra Barraza, la maestra Barraza sí es de, me paro de pie, impresionante la maestra Barraza, una de las mejores actrices que tenemos, actriz nominada al Oscar, también, una mujer que se me hace estupenda, digo, y que merece mucho, a mí El Último Vagón me conmovió, me divirtió, me entretuvo, me la pasé muy bien, está chiquitita y la recomiendo muchísimo y me gusta mucho que además esté en Netflix y ojalá le haya ido muy bien, ese es mi comentario y quien no, a ver, órale, pónganse los guantes y a darle, a ver. Bueno, entonces, normalmente va Pat, ¿no? Vas Pat, sí, voy yo, voy yo, ¿qué les digo? Tengo más o menos la misma opinión, es una peli muy dulce, cortita, se me hace una película muy familiar, muy cómoda, y creo que por eso la acepté en mi vida, se me hizo igual muy bien actuada, yo creo que tengo un pequeño problema con la cuestión de el ser futuro y cómo entrelaza esas dos historias y cómo, o sea, obviamente, es muy obvio para mí que esta es la versión adulta del niño y el hecho que le digan otro nombre, a mí no me engañan, a mí no me engañas, yo sé lo que va a pasar, ¿ok? Yo he visto una peli antes, yo sé cómo funcionan, sí, se me hizo muy bonita, se me hizo muy, muy, este, como familiar, muy reminiscente de películas de ese tipo, de los ochentas y noventas, como The Coming of the Age, pero son un montón de niños en piscis saliendo a explorar el mundo por sí mismos, o sea, es mucho ese tipo de peli y creo que por eso igual y no soy tan fan, se me hizo muy bonita, pero se ve así como, siento que he visto esta peli antes y, este, pero sí, bien actuada, bien hecha. Bien, Pat, gracias. Buzz Monkey, ¿tú qué piensas de El Último Vagón? Hola, hola, ¿me escuchamos? Buenas tardes. Te escuchamos no más una vez, sino doble. Muy bien. Ay, perfecto, muchas gracias. Pues nada, a mí también me gusta mucho la película, tuve la oportunidad de verla con mi abuelita y creo que se lo hizo más tierno, ¿no? Este, que mi abuelita llegara y me dijera, oye, es que quiero ver esta película y nos la pusimos a ver ella y yo solos ahí en mi cuarto, fue una experiencia bastante grata y al ser de Ernesto Contreras, no he visto todas sus películas, he visto Por Pazos Azules, Soñó en Otro Idioma. Hermosas. Sí, hermosas películas, pero creo que también tienen un tratamiento un poco más, no sé si oscuro, pero un poco más maduro que esta película. Muy, 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 concuerdo contigo. Párpados, Párpados es literalmente más dura, seria, oscura. Claro, demuestra que es un gran director, ¿no? Ceci Suárez, director, pero estoy de acuerdo. Sueño en Otro Idioma es otro estilo, pero sí, perdón. Otro estilo, totalmente, pero son películas, creo yo, más maduras. Y ver este abanico de posibilidades de contar historia en una sola persona, me sorprendió bastante, yo pensé que iba a ser algo más crudo, algo más tirado hacia lo, no sé, hacia lo victimizante que puede llegar a ser esta situación socioeconómica. Y creo que está visto desde una perspectiva más inocente, ¿no? Pues justo como el protagonista. Con cosas, es un coming of age, es un momento en el que estos niños tienen que crecer y creciendo de una manera muy bonita, acompañados obviamente de la maestra que está interpretada maravillosamente por Adriana Barraza, como bien lo dijo Silvestre. Y nada, a mí me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Hay un valor también, hay muy importante y creo que interesante, pero sobre todo importante contextualizándolo en el país en el que está siendo producida y es la educación, el valor de la educación en la juventud, en la infancia y cómo estos niños se quieren superar, ya sea por tener un perrito o no tenerlo, pero están queriendo crecer, quieren aprender, quieren entender el mundo más que solamente como que conocerlo, quieren entenderlo y eso me gusta mucho porque, lo repito, no se queda en la superficie de esta clase socioeconómica en la que podría ser victimizante, en la que podría ser un chiste, en la que podría ser una burla, sino que lo lleva más allá y estos personajes se vuelven entrañables justo por eso. A mí me gustó mucho la película, la verdad. Sí. Listo. Oigan, entonces, Hanna, ¿qué piensas del último? Ok, bueno, la verdad es que a mí esta película me tocó lo más profundo del corazón, realmente se me hace muy bonita, no solo dulce, sino que también tiene como sus toques agridulces por momentos. Realmente a mí me parece como de esas películas que están rescatando cosas muy importantes del cine mexicano, o sea, más bien de la sociedad mexicana como tal. Creo que rescata muchos principios, valores, no solo dentro de la educación, sino también hablando de amistad, hablando de compañerismo, otro tipo de cosas. Pero yo sí quiero hablar mucho del rol tan fuerte que tiene la figura de un maestro en esta película. Y a mí sí me hizo como recordar de verdad, o sea, mientras yo veía la película, yo decía, es que yo he tenido maestros así. O sea, yo de verdad, incluso creo que pues todos aquí presentes podemos decir que hemos tenido profesores que nos han cambiado la vida. El profesor Silvestre es clarísimo ejemplo de esto. Y entonces para mí, o sea, me tocó como las fibras así más sensibles de la vida, y yo recordando así a mi maestra de la primaria y luego una de la secundaria. Y como que realmente rescata a esta figura tan importante y que lamentablemente hoy en día, ¿cómo explicarlo? Ha sido, no quiero decir que ha sido menospreciada, pero sí creo que la sociedad le ha restado valor a la figura de un profesor hoy en día. Y realmente no nos damos cuenta de qué tan importantes son, o sea, y lo importante es que siguen siendo al día de hoy, ¿no? Creo que venimos de una generación que a veces piensa que lo sabe todo y realmente no. O sea, no sabemos nada. Pero sí, un poquito sí. Esta relación entre un profesor y el alumno y el salón entero, o sea, a mí me movió mucho El Corazón, es una película preciosa. Creo que coincido mucho con Patricia en el punto de, ah, ya no, ya no hacía falta como que nos intentaras engañar tu truco, no te salió. Es como esos trucos de magia que no salen, porque ya todos sabemos que el chiquito pues era el grande después, ¿no? O sea, es como evidente y como que ahí dije, no me expliques lo que es. Lo intentaron, mira. A su crédito lo intentaron así como, tiene otro nombre y yo como, sí, pero... Entonces esto significa que la peli ya acaba en tragedia y fue como, no, cambié mi nombre porque por la cosa triste que ocurrió es como, no, nada más me cambié al nombre, al apellido de mi mamá y yo, ok. Sí, o sea, lo intentaron y digo al final eso no, no es como que arruine la película ni nada, solo yo no lo hubiera hecho, pero de ahí en fuera es muy cautivadora, muy bonita. Véanla, por favor. O sea, creo que es muy familiar, muy linda, realmente, 10 de 10. Sí, no, y aparte ahorita que hablabas del profe, este, yo sí quiero agradecer aquí públicamente al, al profe Gareca, un aplauso para el profe Gareca, porque en verdad ¿Ves? 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 No, 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 no lo pueden creer, pero pueden ser muy abusados, jóvenes. Cuídense para llegar a mi edad como están, ¿eh? Qué impresionante, uno no se puede hacer viral en YouTube, un viral en TikTok, porque luego, luego, miren, las envidias les corroen de veras, o sea, unos chambean y unos... ¿Por qué personalidades de fútbol nos van a confundir en un futuro? Me pregunto cuál va a ser... Otros trabajan y uno recibe los seguidores, así es esto, así es esto. ¿Qué puede ser? Es horrible cuando digan, ¿por qué va a ser por el físico? O sea, me confundimos por un físico, está interesante, ¿no? Muy bien, Emilio, obviamente, Aranza, cierra tú. Bueno, yo, con el afán de no ser tan repetitiva, porque a mí me gustó mucho la película también, o sea, creo que no hay mucho más que decir que eso, a mí me pasó un poco que, justamente de todas estas películas que estuve viendo en verano, me resultó un poquito refrescante ver que no fue la gran producción multimillonaria, también eso me agradó, o sea, me gusta siempre retomar esta parte de que se pueden contar muy buenas historias sin meterle cientos de miles de millones de dólares, eso me gusta mucho. Yo tengo un problema siempre un poco con estos tratamientos que se le dan en el cine mexicano a la pobreza, que siempre se me hace como muy repetitivo, siento que siempre o entramos en la pobreza o entramos en una comedia, ¿no? o sea, sátira política, o sea, como que nunca encontramos para dónde, ¿no? Y esto me parece un ejercicio interesante con que aunque sí se retoma otra vez el tema de la pobreza, no siento yo que sea un punto tan importante como lo es el papel de los adultos en la vida de los niños, pero específicamente la educación en la vida de una persona y cómo esto la puede cambiar. Y eso a mí me gustó muchísimo porque siento que a pesar de que es un tema un poquito trabajado, es como otro enfoque y como otro ángulo que para mí funciona muy bien. O sea, a mí cuando estaba viendo esta película estaba pensando en todos mis maestros y en esta parte de que a mí me gusta mucho la docencia, ¿no? A mí me encantaría algún día dar clases y entonces es como padre ver como eso reflejado al final del día como que se nota desde el guionista, ¿no? Que hay por ahí como un amor muy fuerte como toda esta profesión que siento que muchas veces se hace menos en México, ¿no? Y también está bien padre que haya como este discurso a la TEP, así de que no, o sea, tú tampoco eres aquí, o sea, no te pongas la capa de que esta película es por ti porque no lo es, ¿no? Es por las personas y su pasión por enseñar y por compartir y eso me gusta muchísimo de la película y en general, o sea, creo que otra vez las actuaciones fueron buenas, y creo que me hubiera gustado también ver más marketing por parte de Netflix, ¿no? O sea, un poquito más de promoción. Sí, yo de acuerdo. O sea, yo, verdad, no hizo ruido como lo debería de haber hecho, casi no la había anunciada y eso sentí feo porque pues es una buena película, solo que no se le faltó, yo creo que por ahí ese lado. Fíjate, lo que estás comentando a mí se me hace importantísimo porque yo no recuerdo haberla visto, digo, estábamos de viaje y todo cuando estrenó, pero yo no recuerdo haberla visto en el top de estrenos o en las favoritas o en todo eso que medio le meten, o sea, sí en nuevos lanzamientos porque cuando estrenó. La cosa es que Chris Hemsworth no está en ella, esa es la cuestión. No, 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 pero después de que estás viendo obviamente lo que es esta máquina de promoción de Marta y Gareda y de la película y de cosas así, creo que además, a mí, bueno, yo pienso que además es un un gran ejemplo de dos cosas. La primera es de que se pueden contar historias sencillas bien hechas, creo. Y segunda, de que no porque sea Netflix no le va a apostar a una historia sencilla también mexicana. Eso es a lo que voy, o sea, realmente esta es una película que se pudo haber filmado con un celular y estos actores, me explico, no traes mucha parafernalia, no traes toda la técnica, no traes tantas cosas y eso se me hace que es importante y sí, fue muy raro que no se promocionara tanto, totalmente de acuerdo, que sí vale la pena, súper vale la pena, totalmente, o sea, creo que valdría la pena y ojalá también la puedan colar en premiaciones, en cosas así, digo, ahí sí, ojalá, sería bueno, sería bueno. Esta es la cosa, Netflix está construyendo un restaurante en California, esto no es broma, sé que suena como un chiste, pero no es, entonces igual y el presupuesto de marketing para esta peli fue a cosas del restaurante, quién sabe, no tengo la buena idea, esta parte sí es broma, pero o sea, para que sepan las prioridades que tiene Netflix, como saben qué, no estamos yendo a la bancarrota, restaurante. Sí, 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 pero sí lo merece y me da mucho gusto por Ernesto, o sea, creo que además vuelve a demostrar que es un director versátil, lo mismo te hace Parpados Azules y lo mismo te hace el documental de Café Tacuba, que es extraordinario, es un gran docu de Café Tacuba, lo mismo te hace Velos Karain en la serie, que a mí me gusta mucho esa serie, me gustó muchísimo y te hace El Chapo, o sea, que está metido también en este otro lado y se avienta esta película y eso te dice como que es un director versátil, que es un director que sabe platicar su historia, que sabe montar sus cámaras y que monta bien y que al final cuánto le funciona y además le interesan mucho las relaciones a final de persona con persona. Yo mejor, la última que también estuvo ahí por ahí en Netflix, que si la ven es Cosas Imposibles, que también es sensacional de la amistad de una señora grande con un joven y es muy bueno esta parte, o sea, se ve esta parte de las amistades de gente adulta con jóvenes, es padre, viene de ahí antes de aventarse Velos Karain y todo y es una película muy, muy, muy bonita, también muy bonita, entonces tiene de todo, eso me gusta. Ojalá, ojalá y este programa le ayude, ojalá y la gente, si ven, si nos ven, denle una oportunidad al último vagón, creo que valdría la pena, ¿no? A final de cuentas. Sí, o sea, la verdad es que creo que no tenemos mucho que decir porque la misma película, o sea, no hay realmente de dónde cortarla en el sentido en el que no hay nada así como que esto me molestó, esto estuvo maltratado, estas actuaciones no estuvieron buenas, este hoyo de guión, o sea, la verdad es que vale muchísimo la pena y yo creo que nos jugamos con eso, son pocas las películas de las que todos estamos así de acuerdo, entonces se los recomendamos y a menos que alguno de ustedes quiera decir algo para cerrar. Muy bien. Bien. Entonces. Denle una oportunidad al último vagón y luego denle una oportunidad a CinemaSoon, disponible en YouTube y en formatos podcast en Spotify. Exacto. Exacto, entonces ya se la saben, denle like, coméntenos aquí abajo, suscríbanse y nos vemos en el próximo programa de CinemaSoon. Bye, bye. ¡Gracias!